hola deportista bienvenidos a una rutina más hoy vamos a hacer un entreno bastante intenso 20 segundos de entreno 10 segundos de descanso comenzamos haciendo unas planchas unos fondos fíjate bien que la mano está a la altura del hombro los codos no se abren hacia los lados apuntan hacia el techo y que tu cabeza no caiga que mire un poco al frente o hacia el suelo venga descansamos 10 segundos y el siguiente ejercicio como verás son saltos son tijeras con salto si te resulta muy intenso puedes hacerlo sin salto vamos alternando el brazo para coordinar fíjate que la rodilla de delante no sobrepasa la punta del pie y que no nos inclinemos hacia delante fíjate que mi cuerpo está recto la mirada al frente no miramos al suelo venga que estamos llegando muy bien descansamos 10 segundos vamos a hacer plancha con una zancada delante este ejercicio para darle más intensidad podemos hacer un pequeño salto para cambiar de pie intentamos aquí que la mano esté a la altura del hombro justo debajo el core que es tu abdomen muy apretado e intenta que esté ahí fijo apretando muy bien muy bien tu abdomen que esté bien fijo aguanta lleva el pie hacia el lado hacia donde está el otro pie y muy bien del segundo de descanso bueno ahí vemos ya el siguiente ejercicio son sentadillas con salto intentamos que la rodilla no sobrepase la punta del pie y el culete abajo y atrás hasta la altura de las rodillas el culete si puedes un poquito de impulso para saltar se trabaja muy bien piernas glúteos si no puedes saltarlo le puedes dar menos intensidad sin salto intenta que no que tu mirada no vaya muy hacia el suelo que vaya hacia el frente hacia delante bien pues vamos a hacer una segunda ronda estos ejercicios son parecidos al tabata lo que vamos a hacer son menos repeticiones que el tabata fíjate bien coloca bien tus rodillas para darle más intensidad puedes hacerlo si quieres con la punta de los pies pero nuestro core que esté bien fuerte que no se hunda la zona lumbar muy importante venga que lo tenemos vamos de nuevo con tijeras listos vamos allá saltito estos ejercicios de tijeras y la sentadilla con salto aparte de trabajar bien nuestras piernas glúteos incrementan un poquito ahí nuestra frecuencia cardíaca para activar un poquito más el metabolismo y quemar más calorías venga lo tienes muy bien venga siguiente ejercicio al suelo plancha colocamos las manos a la anchura de los hombros justo debajo del hombro ese abdomen ese core muy fuerte alinea tu cuello no bajes la cabeza no te mires los pies tienes que mirar o entre las manos o incluso un poquito más hacia adelante mantengo ahí firme mis brazos y mi abdomen te tienes muy bien y vamos sentadilla con salto vámonos bajas a rodilla que no sobrepase la punta del pie al bajar abrimos un poquito las piernas la zona de la rodilla abrimos un poquito pero no mucho impulsate con los brazos cuando salta fíjate que van los brazos hacia atrás sigue y venga vamos a descansar ahora un minutito mientras descansamos un minuto y tomamos agua nos fijamos bien en la posición recta del cuerpo la cabeza y cuando bajamos la cabeza sigue en línea recta los codos que no abran que vayan cerca del cuerpo abdomen muy fuerte en la tijera la rodilla no sobrepasa la punta del pie la otra pierna la rodilla hacia el suelo talón arriba y cuerpo recto venga esta técnica de este otro ejercicio plancha con pierna delante el pie lo llevamos hasta cerca del lado de nuestro de nuestra mano cuerpo mirada un poquito hacia delante y el último la sentadilla culete atrás y abajo rodilla no sobrepasa la punta del pie y mirada al frente esto es lo que tenemos que tener en cuenta estamos listos para el próximo pues venga vamos a empezar con una siguiente ronda venga tenemos en cuenta todas esas posiciones de nuestras manos los codos que no vayan hacia afuera trabajando ahí muy bien tu espalda tríceps hombro y abdomen trabaja muchas partes del cuerpo cogemos fuerza para el siguiente preparados vamos allá tijeras y vamos al suelo listos venga ese toque al lado sin perder la técnica aunque estemos cansados si hace falta vamos un poquito más lento pero la técnica que no la perdamos porque nos podemos lesionar ánimo vamos vamos sentadillas sigo con con fuerza saltando esa posición siempre correcta vamos sentadillas sigo con fuerza saltando la técnica que no la perdamos y 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 aunque sos por eso vamos muy fácil es dice si bueno nada vamos a terminar está última vuelta vamos no no hay que sacar energía de donde podamos mirada al frente no olvides la técnica no la perdemos si es necesario no puedes vamos un poquito más lento aguanta ya el último ejercicio uno de los más intensos no te rindas que estás ya en el tramo final final te quedan ya solo 12 segundos 10 ánimo venga casi lo tienes no te rindas aún no te rindas vamos vamos y 0 muy bien bueno pues esta parte ya la hemos terminado vamos ahora con unos abdominales los ejercicios los vamos a hacer igual con la misma pauta 20 segundos y 10 de descanso fíjate bien en la técnica que la zona lumbar no se despegue del suelo si bajas mucho las piernas al suelo puede que tu espalda se arquee así es que hasta el límite donde no se arquee la zona lumbar vamos a descansar seguimos con trabajo de core vamos a elevar brazo y las piernas y ahora movemos brazo y pierna contraria hacia abajo una mano podemos tenerla detrás de la cabeza para sujetar nuestro cuello o incluso podemos tenerla estirada el core bien fuerte la otra pierna firme zona lumbar pegada al suelo muy bien otros 10 segundos de descanso vamos con la otra pierna brazo pierna contrario dejando una pierna fija y firme arriba aguantamos los 20 segunditos que ya se tiene que ir notando el trabajo que estamos haciendo de core iniciamos otra vez el ejercicio vamos bajando las piernas los brazos los movemos pero menos bajamos piernas cuidado con la zona lumbar aprieta muy fuerte tu ombligo hacia adentro aguanta la mirada que no se hace al techo debéis de mirar hacia tus piernas la mirada que no se hace al techo las piernas vamos con esta segunda ronda con una pierna brazo contrario así lo tienes muy bien descansamos y bueno te voy a dar una buena noticia nos queda última repetición vamos a ello nos preparamos hay que aguantar esa técnica no pierdas la posición de la zona lumbar pegada al suelo no encojan los hombros y ya vamos estando más cansados nos cuesta más mantener la técnica pero hay que sacar fuerzas y aguantar bien ah 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 ánimo termina lo que te quedan ya 3 2 1 muy bien completado bueno vamos a hacer ahora unos estiramientos estiramiento de la zona abdominal del core cuidado con la zona lumbar lo que tenemos que hacer en esta posición es como elevar un poquito el pecho como es llevar el pecho hacia delante y la cara hacia arriba miramos hacia un lado para estirar los oblicuos del lado contrario y al otro lado nos colocamos en la posición de lado y vamos a estirar cuádriceps llevamos el talón al glúteo y tiramos un poquito hacia atrás cuidado con la posición del hombro del apoyo del antebrazo y hombro que si estás incómodo o incómoda te puedes tumbar del todo en el suelo o en la esterilidad nos preparamos para estirar glúteos pierna y brazo contrario intentando colocar la espalda lo más recta posible a la vez que tiramos de la pierna hacia el lado contrario vamos a hacerlo ahora con la otra pierna estirando la parte posterior de la pierna zona isquiotibial si no llegas a la punta del pie pues te coges del tobillo o de la pierna intentamos bajar que se sienta el estiramiento ahí tiene que molestar un poquitín hay que aguantarlo y vamos a hacerlo con la otra pierna también estirando la pierna y 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 estiramos la zona de aductor, la parte interna de las piernas, nos colocamos ahí de cuclillas y con los codos empujamos hacia afuera de las piernas, subimos despacito redondeando un poquito la espalda y vamos a estirar otra vez aductor y un poco de cintura, separamos las piernas y empujamos la cadera hacia el lado. Con apoyo de la mano en la pierna o cadera estiramos el otro brazo, desplazamos la cadera un poquitín hacia el lado, alargo brazo y estiro cintura. Vamos a estirar ahora brazos, brazos, tríceps, brazos por detrás de la cabeza, sujetando por el codo como si te quisieras tocar la espalda y además lateralizamos un poquito el cuerpo para sentirlo más. Y esto es todo por hoy, espero que me sigas si no eres suscriptor, que le des al like, que comparta y me sigas en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Besos . Besos . Gracias.